Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Nico Jenkins. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. El es Nicolás Nico Allen Jenkins. Nació el 16 de septiembre de 1986 en Omaha, Nebraska, Estados Unidos. La infancia de Nico no fue la mejor. Su familia era conocida por ser criminales muy violentos, que seguían con la misma costumbre generación tras generación. La familia de Nico estuvo siempre repleta de violencia, abusos físicos y actividades criminales que sus padres organizaban. Había mucho abuso infantil a tal punto en que servicios sociales se tuvo que llevar a varios niños del cuidado de diferentes miembros de esta familia. No tenían la mejor reputación y tampoco los mejores métodos de crianza. Así que la vida de Nicolás claramente se vio perjudicada por estos hechos. Por lo que él desde pequeño empezó a cometer actos criminales, al igual que aquellas personas que tenía cerca. Después de todo, esa era la única vida que conocía. Su primer acto criminal registrado fue cuando llegó con un arma a la escuela, con tan solo 7 años. Afortunadamente, en esa ocasión nadie salió herido. No terminó disparando, pero claramente la intención la tenía. Aún así, continuó cometiendo actos delictivos. A los 11 años tuvo que ser sacado del hogar de acogida en donde lo habían puesto, porque le pegaba literalmente a todo el mundo. Aunque eso no era nada en comparación con la rabia que tenía adentro y lo que podía llegar a hacer. Por ejemplo, pronto pasó de solo dar golpes a directamente querer hacer mucho daño, empezando por intentos de apuñalar a otras personas. Nico normalmente se involucraba en peleas callejeras y también en peleas dentro de su escuela. Su conducta era tan mala que pasó la mayor parte de su adolescencia en centros de detención para menores. A sus 15 años volvió a cometer distintos crímenes, entre ellos más que nada robo. Llegó un punto en el que ya no se lo podía juzgar simplemente como un menor. A los 17 años fue puesto en prisión por robo de autos. Y mientras estaba en la cárcel fue condenado de nuevo a servir más tiempo por agredir a un guardia. Para entonces ya era 2009 y pasaría 5 años más ahí dentro. En el 2011 un juez lo quería condenar para que pasara entre 2 y 4 años en prisión. Pero esos años se cumplirían al mismo tiempo que los que ya estaba pagando. Lo que hizo que terminara saliendo antes de lo debido. Con todo esto en realidad terminó saliendo de la cárcel en 2013. No debería haber salido. Nunca. Para ese momento Nico tenía 26 años y la verdad es que no había aprendido nada. De hecho uno podría decir que estaba más violento que antes. Y ni siquiera es que mostrara haber cambiado o dijera que era un hombre nuevo que se portaría bien en la sociedad. Él no estaba arrepentido. Nico no quería vivir una vida normal y pacífica. Él quería verse malo. Quería que la gente le temiera. Es así que salió de la cárcel todo tatuado y con cicatrices en la cara. Lo hacía a propósito justamente para dar miedo. Ni dos semanas habían pasado desde que lo dejaron salir de la cárcel cuando ocurre lo siguiente. Aproximadamente cerca de las 5 de la mañana del 11 de agosto de 2013, un oficial de policía descubrió dos cuerpos en una camioneta Fort Blanca estacionada cerca de una pileta en la ciudad de Spring Lake Park. Las dos víctimas halladas fueron identificadas como Juan Uribe Peña y Jorge C. Cajiga Ruiz. Ambos presentaban disparos en la cabeza y tenían los bolsillos de sus pantalones para afuera. ¿Qué les pasó? ¿Y qué tenía que ver con Nico Jenkins? La verdad es que no se conocían ni nada. Simplemente él tenía ganas de hacer cosas malas. Se investigó el hecho a profundidad y se descubrió que estos hombres habían sido atraídos a tener relaciones sexuales con la prima y la hermana de Nico. Estas mujeres los llevaron a un lugar aislado para que él les robara todas sus pertenencias. Por eso justamente tenían los bolsillos dados vuelta hacia afuera. Les habían sacado todo, pero Nico prefirió, aparte de eso, quitarles la vida. ¿Por qué sí? Y no se quedó contento con esto. Unos ocho días después, Nico volvió a cometer otro homicidio. El 19 de agosto, cerca de las 7 de la mañana, el cuerpo de Curtis Bradford fue encontrado afuera de un garage por un hombre que regresaba a su casa de un turno de noche en una tienda. Los investigadores llegaron y encontraron dos heridas de bala en la espalda de este hombre. El culpable fue Nico. Cuando se fijaron más de cerca en sus movimientos, vieron que Nico había subido una foto con este hombre demostrando su supuesta amistad en Facebook. La cuarta y última víctima de Nico Jenkins fue Andrea Kruger, una mujer joven con tres hijos. Ella fue descubierta el 21 de agosto, aproximadamente a las 2 y cuarto am, por un oficial de policía que respondía a una llamada de disparos afuera de un bar. Andrea en aquel momento estaba por regresar a su casa después del turno de trabajo de camarera que tenía durante la noche. La mujer se subió a su camioneta blanca cuando de repente apareció Nico junto a su tío para amenazarla. Nico ni siquiera lo pensó y le disparó cuatro veces con una escopeta calibre 12. Los impactos fueron en el rostro, cuello y hombro. Inmediatamente Nico se fue de la escena en la camioneta con su tío y después la dejó abandonada a 19 kilómetros desde donde cometió el homicidio. La policía en aquel momento no sabía exactamente quién había robado la camioneta, pero lograron descubrir a los culpables, ya que el tío de Nico había tratado de prender fuego a esta camioneta. El 30 de agosto del 2013, Nico fue arrestado por haber realizado múltiples amenazas a locales y personas. Finalmente, la noche del 3 de septiembre, Nico confesó a los cuatro asesinatos que había cometido durante una interrogación de ocho horas. Y acá comienza una de las partes más conocidas acerca de este caso. Jenkins le dijo a la policía que los actos, estos homicidios que cometió, fueron sacrificios a Apophis, una deidad de la religión egipcia. Obviamente el tema de la religión no es una buena excusa para matar gente. Nico fue acusado de cuatro cargos de homicidio tras la confesión. Dos meses después, decidió escribir una carta a un diario de Omaha en la cual se podía ver un poco esta actitud tan extraña que tenía. En ella pedía ayuda para las familias de las víctimas y para él. Además decía que se declararía culpable de todos los cargos. Dijo que nadie se hizo cargo de sus problemas mentales y que requería de ayuda psiquiátrica. Hasta ahí no está tan mal, porque si está claro que necesitaba ayuda, ningún niño merece crecer en el peor escenario posible sin ninguna clase de ayuda psicológica. Simplemente lo metieron de cárcel en cárcel hasta que lo dejaron salir sin nada de experiencia en el mundo real. De todas formas, esto no es una excusa para su comportamiento, pero en el 2014 inició una demanda federal por 24 y medio millones de dólares por todo el daño que sufrió. En ejemplo estaban las marcas que tenía en la cara y el daño psicológico que lo perseguiría por toda la vida. Eso ya es un montón. Lo de pedir 24 millones de dólares como compensación porque él se hizo marcas en la cara y supuestamente, supuestamente no recibió ayuda psiquiátrica. Pero paremos un poco. Porque en realidad con todo esto de la demanda le tuvieron que hacer estudios para saber si realmente tenía algún problema mental y cuál problema podía ser. Resulta que en realidad Nico decía que una voz le hacía hacer todas estas cosas malas, que era la misma que un día le había dicho que llevara una pistola a la escuela, la misma por la cual casi se quita la vida al estar en confinamiento solitario. Por su parte, el psiquiatra que tuvo que dar su testimonio para la corte para ver si era competente para ser juzgado, dijo que estaba fingiendo todo, que en realidad no tenía algún tipo de esquizofrenia, sino que tenía un desorden de personalidad antisocial. Además, no es que en su paso por la correccional y por la cárcel nunca se le hiciera una evaluación psiquiátrica. Todo lo contrario. Hubo evaluaciones. Y todo parece indicar que le gusta mentir, que quizás se lo pueda describir como un sociópata y que no tiene ninguna clase de impedimento mental para estar en la cárcel normal, ni para poder ser juzgado como cualquier otro. Es así que se realizó un juicio en el cual Nico Jenkins afirmó que actuó bajo el mando de Apophis. Empezó a mostrar comportamientos extraños en la corte. Empezó a hablar en lenguas, aullar y reír mientras los fiscales contaban los detalles de los homicidios de sus víctimas. Intentaba fomentar esta idea de que no podía estar ahí y que algo le pasaba. Raro, porque esto solo ocurría en los momentos que le eran convenientes. En la cárcel, Nico siguió intentando lastimarse, provocando heridas que pudieran parecer modificaciones estéticas, claramente no teniendo los recursos apropiados. Les pongo un ejemplo de lo que se quiso hacer. Se quiso cortar la frente para poner 666, el número de la bestia, el número del diablo, etcétera, etcétera. En esto les quiero recordar que no necesariamente un psicópata o sociópata es inteligente. La televisión ha hecho mucho daño y creo que este es un muy buen ejemplo porque el genio en cuestión fue y se hizo estos cortes, el 666 frente a un espejo. El espejo obviamente muestra las cosas al revés, es un reflejo. Así que digamos que no le quedó un 666. También tiene como una especie de obsesión con las serpientes y se intentó cortar la lengua al medio para que le quedara como una serpiente. De vuelta, sin los medios necesarios, simplemente con una cuchilla. Se hizo varios cortes en el cuello y en la cara. También se intentó escribir, de vuelta con cortes, satán en alguna parte de la cara. Y todo esto era más que nada para llamar la atención. Y es interesante que lo lograra hacer tantas veces. Lograba contrabandear hojas de afeitar y no podían detenerlo. Se intentó también cortar el pene para que pareciera una serpiente y lo tuvieron que coser. Además, por alguna razón tomaba su propia orina. Y en ocasiones, su propio semen. Se intentó quitar la vida colgándose, pero no lo logró. Y también se tragó unas llaves. En mayo de 2017, Nicole Jenkins finalmente fue sentenciado a muerte. También lo sentenciaron a 450 años de prisión por cargos de armas relacionados con los homicidios. Digamos como para que no volviera a salir jamás de la cárcel. Sus abogados intentaron decir que no tenía el suficiente IQ para pasar por el proceso legal. Decían que su inteligencia estaba por debajo de la media, pero de nada le sirvió. En el 2018 y 2019 se intentó quitar la vida otra vez. El 20 de abril de 2020, la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a escuchar su apelación. Actualmente, Nico está esperando a que finalmente le quiten la vida por sus cargos. Durante todos estos años se ha vuelto a intentar diagnosticarlo con esquizofrenia, ya que en realidad distintos psiquiatras y psicólogos tienen distintos diagnósticos para este hombre. Algunos no le creen y otros sí. Y de hecho, le han intentado dar medicación, pero en muchas ocasiones se niega. Supuestamente en los últimos años tomó la medicación, llegando a portarse mejor, pero en ocasiones seguía cometiendo actos violentos contra sí mismo y contra otros. De momento sigue en la cárcel esperando y hoy en día tiene 36 años. Además, Nico Jenkins se casó con Yalonda Jenkins el 6 de febrero de 2010 en la prisión estatal de Tecumse. Sin embargo, su matrimonio terminó después de que Yalonda tuvo un hijo fuera del matrimonio. Solo estuvieron juntos menos de dos meses fuera de la cárcel. Ella también cumplió condena en el Centro Correccional de Mujeres de Nebraska tres veces. En 2020 fue declarada culpable de poseer puños americanos, que se consideran armas mortales según la ley de Nebraska. Y fue sentenciada por esto a un año de prisión. Desde que la liberaron, desde entonces se ha tratado de esconder de los medios, así que no sabemos mucho más. Esa es básicamente la vida de Nico Jenkins y todo lo que hizo y lo que sigue haciendo para intentar evitar que lo condenen a muerte. Porque en realidad todo esto de seguir cometiendo actos extraños contra sí mismo, de cortarse, de decir que escucha voces, les sirve para que los abogados intenten apelar su situación, para que no lo maten. Pero no importa en realidad, porque va a seguir el resto de su vida en la cárcel. Hasta acá llegamos, acá están los patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!